Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero algo ingrata, como pagas, otro así te pagarán El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera borrachar de sentimientos Me quisiera yo borrarme el pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verán más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor